...desbordantes, contrataciones de gente que les calzaba perfectamente el tema de pronto ariados. Pero, ¿para qué iba a hacer? ¿Para qué se les convocaba? Bueno, nos lo alertó la renunciante viceministra Fabiola Caballero en esa carta de renuncia tan conocida. Lo advirtió también la congresista Susel Paredes sobre congresistas que no votaban por la censura porque recibían obras a cambio de votos. Si eso no es de lo más corrupto, pues ¿qué más lo puede ser? Y ahora se sabe que existía este grupo, uno de ellos ha sido señalado el Congreso de Madrid, pues los niños de Acción Popular. Y, claro, la tierra del presidente no podía estar al margen de esas triquiñuelas. En un solo día, un solo día. Y con el peso de la vara presidencial se aprobó gastar 40 millones de soles para una trocha, una trocha en su tierra natal. Sustento técnico, ninguno. Nos lo cuentan José Luis Leiva y Cristian Loaiza. Queridos hermanos y hermanas de Anguía y de las diferentes latitudes del país. Servicio Express en Tierra Chotana. No podemos hacer ni un trabajo si no aperturamos, si no rehabilitamos los caminos, las carreteras. Han habido muchas actitudes de trabas. Señor ministro de Transportes, es una tarea inmediata, por favor. Este es el tridente cajamarquino de este nuevo capítulo de irregularidades en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El presidente, su ministro y el paisano de ambos, el alcalde del distrito chotano de Anguía, José Nenil Medina Guerrero. Se preguntarán ustedes, ¿qué obras más pueden venir para nuestro pueblo de Anguía? Exclusivo. Se vino la aprobación de un proyecto de obra en un día, en Anguía, contra toda lógica. ¿Se puede evaluar un expediente técnico en un solo día? Es claro que no. ¿Qué supone esto? Que la obra en general puede ser un elefante blanco. No solo se presionó para priorizar los proyectos en base a los llamados compromisos asumidos por la Secretaría General del Ministro Juan Silva. No, el caso de Anguía es especial. También hemos ingresado expedientes de pistas y veredas de cada centro poblado de nuestro Anguía. Me comprometo, nos esforzaremos como lo estamos haciendo, gracias a la confianza de ustedes y esos proyectos para nuestro pueblo lo haremos realidad. El hoy presidente estudió en Anguía y en el 2002 intentó ser su alcalde. Su otra hija, Jennifer Paredes, que en realidad es su cuñada, trabajó en la municipalidad de ese distrito. Hay extremo cariño para esta tierra chotana, tanto que a su alcalde José Nenil Medina le abrieron las puertas de Palacio hasta en ocho veces y las del MTC hasta en cinco veces. Con semejante apoyo, no solo vuelve realidad los proyectos, los consigue de un día para otro, gracias a los compromisos asumidos por la Secretaría General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el servicio exprés de esta cartera. De acuerdo a los compromisos asumidos en las reuniones de trabajo realizadas con la Municipalidad Distrital de Anguía, se priorizó la atención de un proyecto adicional. Solicito a su despacho viabilizar y gestionar con suma diligencia la incorporación de dicho proyecto. Pese a no ser su función, el Secretario General del MTC, Nicolás Bustamante, pide irregularmente darle prioridad a este proyecto. Observe la fecha del correo, martes primero de febrero del 2022, quien visitó un día antes el MTC, precisamente la Secretaría General, el alcalde de Anguía. 31 de enero del 2022, José Nenil Medina Guerrero. Motivo, otros, oficina, Secretaría General. Hubo reunión y al día siguiente un correo para priorizar el proyecto que mejora el servicio de transitabilidad entre seis comunidades de Anguía. Es decir, casi 40 millones de soles para transformar estas trochas en 14 kilómetros de pista. ¿Para qué? Para que ya no pasen solo 26 vehículos por estos caminos, sino, escuche bien, 41 vehículos. 15 vehículos más. Irrisorio. Vale la pena, en esas circunstancias en las que se encuentra el país, invertir cerca de 40 millones de soles para un proyecto de ejecución de 10 años que va a llevar de la transitabilidad de 25 vehículos en promedio del día a 60 vehículos de promedio del día. Es clarísimo, desde nuestra interpretación, que esa rentabilidad para la población no es tal. No hay tal beneficio. Con vacíos y sin una clara utilidad, la obra no tendría razón de ser, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la prioriza y la declara apta en solo un día. Este es el documento que detalla que del 14 al 15 de febrero, en solo un día, revisaron el expediente técnico. Un documento que, por su complejidad, puede demandar hasta 20 días de evaluación. Una escandalosa celeridad que podría traer adendas, sobrecostos, paralizaciones. Esta obra representa un riesgo económico para la población, no solamente beneficiaria, sino para todos nosotros respecto al presupuesto nacional. La ejecución de obras, digamos, elefantiásicas o incluso de megaproyectos, nos ha llevado justamente a los errores que todos nosotros conocemos y que a diario vemos. Pedimos los descargos del MTC y llamamos insistentemente al alcalde José Lenil Medina. Nadie contestó una raya más al ministerio más eficiente, cuando de paisanos se trata. La plata del país no es su plata, no se dispone de esa manera de los fondos públicos. Hoy Ricardo...